Historia de la Televisión Marplatense presenta ¿Qué nos puede decir Nini Marcial de esta, su actuación en comedia? Bueno, yo no he hecho mucha comedia, siempre he hecho mis disparates por mi cuenta Esta es la quinta vez con muchos espacios en medio de las comedias en que me presento así El personaje este que hago yo, Victoria Baldor, también es una cosa nueva para mí Por eso estoy con un chucho bárbaro No lo demuestra Es una señora madura, cual corresponde a los carnavales que cuento Además bastante loca, pero no, tiene que ser así Tiene que ser una mujer así, medio loca, bastante despistada, también como dicen que soy Y bueno, como dijo recién Telma, está llena de gags, de cosas cómicas Espero que el público se divierta mucho, que no lo defraudemos Los actores que me acompañan son extraordinarios Y para qué contarle de nuestro gran director Vamos a hablar con el director entonces El director es el muchísimo Wagner Mautón Bueno, yo realmente puedo decir que dentro de algunos minutos El espectáculo va a dejar de pertenecerme Porque va a estar en manos de los técnicos Y de los actores ¿Cómo se gestó este elenco, ser un autor? Bueno, se gestó por una producción encarada por Nene Cascallar Se formó la compañía y se me designó director Entre todas las cosas a las cuales tengo que estar agradecido Es el hecho de que, bueno, con Telma, Norberto y Bauleo Ya he trabajado en otras oportunidades Hasta como compañero, como actor Pero en esta oportunidad me corresponde el privilegio de dirigir a Nene Marshall Y como ella ha dicho que ha hecho poca comedia Es en realidad un gran privilegio Y estoy muy contento Bueno, nos imaginamos que así puede ser Bueno, yo creo que a través de la larga trayectoria de la señora Nene Marshall Está todo dicho, ¿no es cierto? Sería inútil llegar a redundar sobre adjetivos calificativos Lo que sí es importante para nuestros telespectadores Saber los días en que ustedes trabajan Y la hora en que se puede venir aquí al Teatro Lido A ver esta magnífica obra Bueno, en realidad es a las 9 y a las 11 A las 21 y a las 23 el espectáculo Todos los días o los lunes descansan A los miércoles A los miércoles descansan Atención señores, se descansan los miércoles Eso es muy importante Pero pueden venir a... A sacar localidades para el otro día Exacto Sí, hemos visto que se sacan localidades con 5 días de anticipación Y les puedo decir que en este momento, antes de entrar aquí Hemos tenido que empujar a bastante gente Porque hay una cola tremenda para ver esta obra Nosotros les deseamos muchísimo éxito en este estreno Y les agradecemos que nos hayan dado la primicia de poder conversar con ustedes En estos momentos de nerviosismo cuando se gesta un espectáculo Estamos nerviosos, la verdad que... Gracias a ustedes Al contrario, el saludo de Telma Viral Bueno, hasta siempre y muchas gracias por tu interview Muchísimas gracias Que me deseen lo mejor de lo mejor Porque soy la que está con más susto Aunque parezca mentira la veterana Bueno, no lo demuestra Y el señor Mautoni Bueno, un feliz año para todos Ya que es el primer día del año Y un feliz año para esta compañía que debuta hoy en Mar del Plata En nombre de los televidentes de Canal 10, éxito Gracias Y gracias Así hemos conseguido esta nota primicia para Canal 10 Trasladando nuestras cámaras al Teatro Lido Gracias Esperamos te haya gustado nuestro video No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales Muchas gracias y hasta el próximo video